Hola a todos, les habla Marisa, la bibliotecaria, y hoy quería contarles sobre César Mistein, un argentino premio Nobel de Medicina. César Mistein nació en Bahía Blanca el 8 de octubre de 1927, en el seno de una familia judía. Fue hijo de Lázaro Mistein, un inmigrante ruso, que había llegado a Argentina en 1913. Lázaro se casó con Máxima Pamniasky, una maestra. César era el segundo de tres hermanos, Óscar era el mayor y Ernesto el más pequeño. César siempre fue un chico travieso, un poquito rebelde y muy inteligente. No era demasiado estudioso, pero le iba bien en el colegio, decía su padre. En 1928 su mamá ingresa como directora de la escuela número 3, en la cual César hizo toda su educación primaria. Caminar y andar en bicicleta eran sus pasatiempos favoritos. Para explicar cuál fue el motivo por el cual se volcó la vida a la ciencia, Mistein decía, tenía 11 años y mi madre me regaló el libro Los cazadores de microbios, que recopilaba biografías de biólogos muy importantes. Ese libro me dejó convencido de que eso era lo que yo quería. Fue fantástico y con el tiempo encontré a varios científicos que lo habían leído. Hizo el secundario en el Colegio Nacional de Bahía Blanca, luego se traslada a Capital Federal, donde vivía su hermano, termina sus estudios secundarios y estudia en la Universidad de Buenos Aires, a lo cual a los 25 años se recibe de licenciado en ciencias químicas en la Facultad de Ciencias Exactas. Fue becado por la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, donde fue su segundo doctorado en 1960. Mistein regresó a Argentina en 1961 para hacerse cargo de la División de Biología Molecular del Instituto Malbran, un instituto muy importante para estos tiempos. Pero solo estuvo un año en el cargo para regresar a Inglaterra tras el golpe militar de 1962. Regresó varias oportunidades a la Argentina en 1965 y 1970 por motivos científicos y en 1973 y 1975 por motivos familiares. Por ejemplo, para visitar a su escuela primaria. En 1983 fue nombrado jefe y director de la División de Química y Proteínas y Ácidos Nucleicos de la Universidad de Cambridge. Y por su trabajo en el desarrollo de anticuerpos monoclonares, obtuvo el premio más importante para un científico, el Premio Nobel de Medicina en 1984. A pesar de que lo hubiera hecho enormemente rico, Mistein no registró nunca la patente de su descubrimiento, ya que pensaba que su trabajo carecía de interés económico y solo poseía interés científico. En 1993 recibió el Premio Conex de Brillante junto al doctor René Favaloro. El 15 de diciembre de 1999, Mistein dio sus últimas charlas en la Universidad de Buenos Aires, a la cual tituló La curiosidad como fuente de riqueza. En el 24 de marzo de 2002, en Cambridge, Inglaterra, él muere por una afección cardíaca a los 74 años. César Mistein ha dejado su legado en la ciencia y creo que su vida es un ejemplo, ya que su niñez, muy humilde, ha luchado por conseguir lo que quería, que llegó a través de este libro, el Cazadores de Microbios, que le presentó esta chispita por interés a la ciencia, ha luchado por salir adelante y ha logrado un gran premio, el premio Nobel. Pero creo que lo más importante de su vida es eso, ¿no? La lucha por lograr lo que él quería. Que no importa si viene de una infancia humilde o no, sino es luchar por los sueños de uno. Y César lo logró. El Cazadores de Microbios, que le presentó esta chispita por interés a las